buenas tardes buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo a través de nuestra página de producciones hoxon mire lo que se viene señores saludos a usted que nos está viendo a esta hora casi el mismo la misma hora iba a caer esta agüita verdad la bendición va a caer señores mire saludos para usted que nos está viendo a esta hora pues de la tarde mire vemos estas imágenes completamente en vivo a través de nuestra página saluditos saluditos mira lo que se viene señores se viene el ver el ver con su prima agua saludos por ahí los saludos ahí a todos ustedes saluda david el saludo a elizabeth bonilla saludos a todos que nos siguen viendo ya a través de nuestra página de producciones hoxon podemos ver estas imágenes a esta hora de la tarde mire casi similar la misma hora de ayer señores se nos viene el poquito de agua saludos saludos guau se viene la tormenta es elizabeth muchas gracias a usted que nos está viendo a esta hora pues de la tarde bueno saludar a todos los amigos que nos comienzan a ver a través de nuestra página lo que también nos comparten saludos santa reyes muchas gracias saludos saludos a escobar carlos escobar muchas gracias ya comienza a sentirse los vientos mire viene con todo y si me decía un amigo por ahí puina iba que iba a poner dice un guacal para poder cachar dice que viene con pescado saludos saludos gracias a ustedes que ya pues nos están viendo a esta hora de la tarde va bueno el invierno dice ricardo firma bueno ya se viene el agua señores se nos viene el agua ya comienza a caer agüita acá saluditos nuevamente el llamado a las personas que viven río quebrada pues tengan mucho cuidado verdad este invierno viene con todos los power así que saludos a todos ustedes gran bendición saludos grinting to all people to watch in this way thank you grinting france san alejo city we are production hudson saluditos a ustedes que nos están viendo ya comienza a caer las primeras pingar me acá estamos en casita saludos a ustedes que nos comienza a ver a través de nuestra página saluditos gracias a los amigos eso tornado desde lloviendo muchas gracias bien de la lluvia dióndola ochoa muchas gracias a usted que nos está viendo mire son imágenes en vivo a esta hora de la tarde a través de nuestras páginas de producciones hudson saludos recordarle que también nos pueden seguir o suscribirse en youtube búsquenos como producciones hudson ahí se puede suscribir verdad y nos apoya el canal queremos agradecer a la gente que ya lo está haciendo en los yotes ya está lloviendo me aseguro saludos desde washington la capital de los estados unidos saludos a la gente washington muchas gracias saludo a ustedes déjenos sus comentarios por favor saludos saludos así son las imágenes en vivo a esta hora pues de la tarde cuando ya comienza pues a caer la tormenta acá en san alejo verdad me dicen que los yotes ya comenzó a llover parte también de la unión gracias la gente que nos está viendo saluditos ustedes han podido observar pues gracias a la gente también que envía su vídeo verdad a través de nuestra página muchas gracias saluditos envía contará saludos a josé garay bueno a toda la gente que nos sigue a través de nuestra página muchas gracias saludos desde virginia muchas gracias a todos ustedes seguimos en esta transmisión ya comienza pues a llover completamente en vivo acá en la ciudad de san alejo déjenos su comentario muy bonito dice lucila sagas muchas gracias gracias a la gente que nos sigue verdad de invitarla a que nos apoyen ahí en youtube suscríbase búsquenos como producciones hoxon apóyenos saludos desde fred y maryland pues hay chacalines en la quebrada claro que sí chacalines de verdad saludos a usted que nos está viendo me decía mi abuelo cuando el río revuelto ganancias pescador pues ahorita con esta lluvia usted pues si usted tiene la suerte pues puede llevarse bueno es pescadito que bueno aquí en los ángeles queremos porque hay mucho mucho frío mucho calor en los ángeles california me imagino que saludos gracias a la gente que nos deja su comentario gracias también a la gente que ha compartido el contenido del día ayer de la lluvia de la crecida de la quebrada acá en el barrio la cruz y barrio la cruz y barrio el guadalupe ahora muchas gracias tuvo mucho con muchas compartidas en los otros vídeos que también nos enviaron los amigos muchas gracias saludos desde houston texas muy lindo se mira está caliente acá me dice muchas gracias todos ahí saludos pues saludos desde virginia a alicia martín bueno verdad quiero agradecer a la gente que siempre nos sigue verdad los que nos dan like a los contenidos verdad muchas gracias tenemos un proyecto de hacer algunos vídeos hacer algunos recorridos en youtube vamos a subir la mayor parte de los vídeos en youtube recuerden que en youtube pues la calidez un poquito mucho mejor verdad y queremos subirlo en youtube verdad recuerden pues que ya estamos trabajando con 4k grabando con 4k entonces 4k saludos para la gente pues que nos está viendo de verdad quiero agradecer a la gente también que nos ha dado trabajo a raíz de todo eso pues hemos adquirido buenos equipos gracias que bonito se ve que está grabando gracias ahí maría bonilla saludos pues a todos ustedes son imágenes en vivo a través de nuestra página de producciones houston saludos a usted que siempre nos sigue en nuestras redes sociales verdad gracias gracias por el apoyo gracias por tomar en cuenta producciones houston en sus eventos verdad esto nos ayuda bastante a ir mejorando como dice we gone slow but sure suave pero seguro así que saludos gracias en san antonio silva este me dice soy originario de san antonio silva bueno gracias ahí al amigo jose blanco gracias ahí saludos saludos mire ya comienza a llover acá ahora sí señores si viene la agüita cayó la está cayendo la bendición aquí saludito para usted que nos está viendo completamente en vivo a través de nuestra página que pueden ver los carros que van pasando por acá en el barrio la cruz esta es la tercera avenida 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 sur saludos gracias por estar pendiente ahí de nuestra página de producciones houston meeting comenzó a caer señores se había programado esta tormenta para eso de las cuatro y media y ya se vino antes miren son las cuatro y veinticuatro cuatro y veinticinco seguimos antes bueno gracias a dios comienza a llover a refrescar ya pues el el clima acá temprano pues salió el sol verdad estuvo calientito pues ya mira ahora acá se está mojando la nave del vecino así que saludos para ustedes que nos siguen viendo a través de nuestra página muchas gracias de verdad la gente que comparte nuestro contenido muchísimas gracias recuerde suscribirse a youtube haga los apoyenos ahí suscríbase como producciones auto también ahí subimos vídeos verdad de lo que subimos de lo que transmitimos también se sube muchas gracias saludos a todos ustedes déjenos su comentario donde nos están viendo para ir saludando a todos ustedes muchas gracias 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 déjenos su comentario señores acá seguimos en esta transmisión saluditos saludos a freddy robles saludos también para el irse solis escobar suezo su mamá de vidal benítez mendoza buena toda la gente que también pues no escribe jose cruz domingo el hoy sea bueno a todos ustedes gracias y que nos siguen viendo a todos los que nos siguen a través de nuestra página muchas gracias también les pedimos que no se suscriban a nuestro canal verdad en youtube búsquenos como producciones auto apóyendo también suscríbase y síganos también en youtube en twitter pues aparecemos como producciones auto en el tiktok también nos pueden seguir en tiktok ahí aparecemos como producciones auto por acá me dice el saludo desde washington saludos que bonito que bonito que llover tan lindo bendiciones buena tormenta bendiciones me dice magdalena fuerte bueno gracias a usted freddy robles freddy saludo ahí saludito muchas gracias por estar pendiente de nuestra transmisión muchas gracias a toda la gente que nos sigue completamente en vivo a través de nuestra página saludos desde houston texas guardado guardado saludos ahí muchas gracias gracias a todos ustedes verdad gracias también el apoyo en compartir los contenidos gracias a ustedes pues hemos crecido más somos mayas de 36 mil seguidores muchas gracias verdad y a usted que pues entra por primera vez y de esta transmisión apóyendo verdad y de laica nuestra página y para seguir creciendo muchísimas gracias a todos ustedes feliz tarde